Buenas, segunda parte del vídeo dedicado a los saxos de iniciación. En el anterior vídeo, que si no habéis visto, aquí os lo dejo, vimos las características estéticas, hablé un poco de los saxos chinos y de las diferentes fábricas y sistemas de construcción que hay de estos instrumentos, solo hablé de las cosas que más o menos conozco. Y como os prometí, en este vamos a oír estos tres instrumentos, que son el Yamaha 280, el más básico, el Buffet modelo 100 y el nuevo SML 420, me parece que es el 422, algo así. ¿Con qué los voy a probar? Siempre con el mismo setup. Mi boquilla Solis C, una estrella, mi caña Leger Signature del 3,5 y la abrazadera de Carbonísimo. ¡Orden! Yamaha, Buffet, SML. Venga, empezamos, como siempre, escalas. Escalas picadas. Arpegios. 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 una serie de notas tenidas comparando los tres saxos con la misma nota para oír las posibles diferencias de timbre que tengamos en cada una de ellas oír las posibles de la misma nota para que tengamos en cada una de ellas oír las posibles de la misma nota para que tengamos en cada una de ellas un fragmento expresivo y dulce en cuanto a sonido y en cuanto a matices para probar precisamente eso como andamos de matices mezzo piano piano y como andamos de afinación el fragmento es el inicio de la famosísima aria de Eugène Borgia Música 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 de la misma aria me voy a la parte central porque quiero tocar el fragmento donde el volumen crece para ver cómo se comportan los tres saxos con volúmenes potentes y en registros agudos Música 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 Bueno, pero ¿y si queremos tocar algo de jazz con estos saxos? Vamos a probarlo Mantengo el setup de la boquilla, la caña y la abrazadera Diréis, esto no es un setup para tocar jazz, lo sé Pero en principio la mayoría de la gente empieza con una boquilla C estrella O algunos con la Yamaha 4C que es más barata Las boquillas ya más centradas en tocar jazz suelen tener las aperturas más grandes Y no se suelen tocar al principio al principio de aprender a tocar el instrumento Siempre aconsejamos tener una boquilla que nos permita trabajar la embocadura sin demasiados esfuerzos Lo primero que voy a hacer Charlie Parker, que estás en los cielos, perdóname Es una de sus melodías típicas que encontramos en el Omnibook Música 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 Bien, y siguiendo en el mismo estilo Ahora voy a ir a tocar un par de ruedas de un solo De este libro No sé si lo conocéis Approach the standards Es como un esnidero Libro donde la mayoría de la gente pasa al principio para empezar a tocar cosas de jazz Pues es eso Es como un esnidero Pero te da ideas sobre cositas, leaks que puedes utilizar para improvisar No son versiones camufladas de los estándares Sino que son los estándares reales Y lo que quiere decir que seguramente el hombre que lo ha hecho ha pagado derechos de autor Y bueno, está bien Música 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 Bien, creo que ya está Música 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 una boquilla correcta particularmente prefiero la selmer c estrella calidad-precio pues claro esta es mucho más barata nos puede ir bien también segunda boquilla con su boquillero con su abrazadera y esta es la del buffet ninguna indicación nada de marcas nada de apertura sorpresa total de cámara tiene se parece a la de la selmer solist las dos rectas por aquí la inferior también recta pero aquí arriba tiene un poco de arco de media punta vale esto es la tabla esto está mal pulido generalmente esto es plano yo diría que están hechas con molde a presión y sale como sale bueno vamos a ver qué pasa buffet al ataque vale como habéis podido oír es una boquilla bastante escandalosa yo diría que tiene un poco más de abertura que la 4c anterior que hemos probado me pongo en la piel de alguien que va a empezar y es una boquilla más difícil de controlar que lo que puede ser una 4c a alguien que empieza de cero le pueden salir pitidos puede costarle controlar una nota y luego otra y luego a otra yo consejería comprarme una boquilla lastima por el saxo parece que va bien pero la boquilla vale la última la que lleva el sml cámara redonda diferente el ruidito áspero este de la tabla el plástico este es primo hermano del que llevaba el bofet bueno oye el sonido es más agradable que el de la bofet también cuesta más igual que la bofet no son tan dóciles como la 4c la presión que hay que hacer es muy fuerte hay que apretar supongo que también debe ser una apertura un poco más grande de lo que son las boquillas de inicio conclusiones yamaha queréis un sonido instantáneo queréis un sonido que no cueste nada de sacar yamaha es una buena opción os gusta el sonido más brillante os gusta ese sonido con brillo yamaha queréis echarle potencia hasta el infinito y más allá aquí le podéis echar contrapartida cuando estéis tocando a toda castaña esto se abrirá bastante de sonido puede ser bastante chillón y perder calidad cuando lo está esforzando llegando a la estrella el do agudo rasca generalmente en una grabación no se oye pero cuando estás tocando y lo tienes aquí delante con la llave de octava el do en muchos axos eso no es un problema de yamaha los tres axos que hemos probado les rasca el do agudo cuando tocamos con potencia las sensaciones como cuando satura un altavoz que ya no da más de sí y produce un al sonido vale el selmer que acabáis de oír probando las boquillas cuando lo fui a comprar también les rasca el do agudo por suerte ahí puedo probar unos cuantos tudeles y mirando que tú de él iba mejor encontré uno que eso no le pasaba los graves son correctos uno de los problemas que tienen los axos de nivel bajo es que tienen dureza para que te salgan graves y cuando y sobre todo en volumen espiano es una de las cuestiones en las que te vas a encontrar que si tu nivel va subiendo 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 vas a encontrar que el sexo al final no te da esa precisión que tú querrás hablando de afinación la afinación correcta tienes lo tendréis los más o menos los mismos problemas que tendréis en la mayoría de los axos del mundo por lo tanto no habrá que hacer nada extraño para afinar ninguna nota que luego toques con otro y a sostener esto ya no es así no más o menos está todo igual como es un saxo con un tono brillante a la hora de tocar picado estos son más claros y más nítidos bufet ya lo dije en el anterior vídeo un problema que tiene es que pesa 300 gramos más que el yamaha el do agudo rasca rasca antes que en el yamaha de afinación no tiene tampoco problemas he encontrado alguna variación de afinación en algunas notas que no que la mayoría no te encuentras pero a veces ha sido para bien el re medio el miemol medio pues que generalmente se dispara mucho en muchos axos en este no graves también bastante bastante buenos no ha costado sacárselos me ha gustado en este aspecto el sonido muy importante para mí es un sonido más dulce es un sonido más redondo que el yamaha eso ya va a gustos por lo tanto no voy a decir que es mejor uno que otro a mí me gusta más los sonidos redondos los sonidos que no son tan estridentes y cuando le das le das para tocar fuerte no se llega a desmadrar como se desmadra el yamaha hablando mal se desparrama el sonido se abre mucho este no este se controla bien una sorpresa agradable y acabamos con el sml bien lo mismo que os he dicho del do agudo en los otros le pasa a este de afinación está vale está bastante bien este es uno de los problemas o temores que podemos tener con estos axos de gama ya tan baja fabricados totalmente en china que te puedes encontrar que yo este saxo me haya gustado porque está bastante bien pero me den otro y que no tenga mucho que ver o sea la igualdad en la fabricación de estos instrumentos ya de gama tan baja cuesta de mantener el problema mayor que le veo es que de los tres este es con diferencia el más duro me refiero a duro al hecho de que no es espontáneo cuesta más de hacer sonar cuando vas a los graves se resisten seguramente cuando yo lo he tocado no se ha notado este este problema al menos he intentado que no se notará este problema pero hay que ponerse en la piel de que alguien va a empezar con este instrumento estamos hablando de instrumentos para empezar por lo tanto es alguien que viene de cero y alguien que viene de cero no le va a costar nada con el yamaha tampoco le va a costar con el buffet pero con este le puede costar hay que darle presión si le das mucha presión al principio tiendes a apretar porque no controlas la embocadura si apretas demasiado te puede desilbar te puede sonar la octava aguda cuando estás intentando hacer la octava grave esos miles de problemas que pueden surgir a un principiante con una herramienta de una gama baja como este conclusión tenéis que evaluar que os gusta más que os conviene más y que ahorrando con uno comprando una boquilla puede salir más barato que otro que es más caro muy importante también es saber a quién va dedicado el instrumento cuántos años tenéis pensado que aguante y si os lo va a aguantar cómo se cuida también es muy importante le dejamos un saxo a cualquier niña o niño que empieza el cuidado del instrumento son niños de 7 8 años son pequeñitos este instrumento les es grande golpecitos manejo a veces un poco bruto nos podemos encontrar que los saxos sufran y puede ser que el instrumento cueste más de reajustarse unos que otros que según lo que le pasa al instrumento vale más la reparación que ya casi el instrumento en sí si vais a una tienda especializada que haya variedad de saxofones dejaos también aconsejar por los vendedores evidentemente todas las tiendas trabajan con unas marcas más que con otras por lo tanto según la tienda de distribución cual sea pues igual te encuentras que te está aconsejando a otra marca no podemos evaluar su durabilidad porque tendríamos que quedar de aquí cinco años a ver cómo están los instrumentos sé que hay decenas de marcas parecidas del mismo nivel al sml muchos me preguntáis por algunas de ellas que yo desconozco totalmente que habían existido alguna vez en la vida cuando uno tiene un instrumento de este aunque te compres el sml el más básico como no vas a poder estar comparando con los otros dos mientras vas aprendiendo te va a estar bien este saxo hasta que llegue el momento en que tú veas que quieres hacer cosas y el saxo ya no te las da pero eso pasa con todos los axos de estudiante cuando cambiarse de instrumento el momento que te tienes que cambiar de instrumentos en el momento que ya tu nivel técnico interpretativo está por encima de la capacidad que tiene de darte el instrumento además siempre hay el paso de cambiar de boquilla que eso ya va a reconfigurar mucho el instrumento y puedes alargar su vida por ese lado en fin doy por terminado esto ha sido largo pero espero que haya servido de algo mientras pues venga a no dejar de ser felices y hasta la próxima